La sesión será ordenada en lo formal, profundamente desordenada en lo constitucional. Es el más grave desorden constitucional que el país ha conocido desde Victoriano Huerta. La sesión será ordenada en lo cual el país ha conocido desde Victoriano Huerta. La sesión será ordenada en lo cual el país ha conocido desde Victoriano Huerta. La sesión será ordenada en lo cual el país ha conocido desde Victoriano Huerta. La sesión será ordenada en lo cual el país ha conocido desde Victoriano Huerta.